Estaba por ti, mi gringo. Llegó la hora de la venganza. Venganza. No vas tan payasa, Vicenta. Vos no me vas a matar a mí, Vicenta. No sos capaz. Decime una cosa, Vicenta. ¿Vos de verdad querés que el peladito que tenés en esa panza tenga una asesina como madre? Ya mi chamaco cuando crezca va a entender que tú mataste a su padre. A Daniel. Mi gringo. Abajo, abajo. Todos al suelo. Tú, abajo. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Por serio! ¡Arriba! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Atrás, malparidos! ¡Atrás! Solo he reviento la cabeza a esta vieja. ¡Atrás! Espérate, 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 tranquilo. Tranquilo. ¡Atrás! Ya, ya, tranquilo. Tranquilo. Suéltala. Si la sueltas, te puedo dar lo que quieras. ¿Sabes qué quiero, policía? Lo que quieras. Quiero a Vicenta. ¿Cero me la vas a conseguir? ¿Me la vas a cambiar por esta? ¡Decime! Tranquila, 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 tranquila. Va a dar la luz, va a dar la luz. Moreno, quedas a cargo. ¿Me entendiste? Sí, señor. Mi bebé no puede nacer aquí. Tiene ocho meses apenas. Es muy peligroso. No hay tiempo. No hay tiempo de llegar al hospital. Tranquila, tranquila. No hay tiempo de llegar al hospital. Escúchame, prométeme una cosa. Si no salgo, está bien. ¿Vas a llevar a mi chamaco con mi carnal Salvador? Salvador Acero, ¿eh? Sí, ¿no? Prométemelo. Sí, sí, lo prometo, lo prometo. Ahora sí, ya viene. Ahora sí, ya viene. ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Eso! No! Lo hicieron increíble. Muy bien, campeón. Esta libertad no es como la pinta, ¿qué no? Todo tiene un precio. Yo estoy dispuesto a pagarlo, créeme. Me lanzo para el gobernador de Tamaulipa. ¡Las mujeres! ¡Váyanse todos para allá! ¡Todos váyanse para allá! Chayo, Chayo, ¿estás bien? No está bien, no está bien, tranquila. Tranquilo. ¡Chayo! Vamos, 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 vengan, niños, vamos. ¡Cúbran a los niños! ¡Chayo! ¡Chayo! ¡Chayo, ven para acá! ¿Estás bien? El hombre de la pantalla es el que me dijiste que mató a todos. Mírame bien, mírame bien, Rosario. Ese hombre está muerto, ¿ok? Cuídate, ¿ok? Llévatelos a la camioneta. Llévatelos. ¿Qué pasa? Chayo, Chayo, Chayo. Te lleves a Josepina y te lleves a los demás. Yo tengo que darme aquí. No, 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 Gail. Yo me quedo contigo. No me puedo sin encontrar a mi carnal y sin saber quién hizo este ch... La casa está bien, hija. Ya me dio una patria. No hay nadie. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Vámonos, vámonos. Háganle, háganle, háganle. ¡Formación de 75! Venga, niños. Vámonos. ¡Vámonos a la toro que está blindada! No se muevan de aquí. Ey, no te vayas sin mi carnala, ¿eh? No te vayas sin mi carnala. ¡Váyanse para allá! ¡Para allá! En ocho, en ocho, todos en ocho. ¡Visanta! ¡Visanta! Lo primero, lo primero. Que me traigan el morrito a la Vicenta. Que me creen que eso me quita el dolor sí o sí. ¡Aquí hay tiempo! ¡Viva! 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 Oye, cuando Almeida dijo que no me quites los ojos de encima, creo que no era literal, ¿eh? No, se estaba viendo que no fuera a sangrar otra vez. Le traje un regalo. Órale, al aliento, ¿no? Pues, porfa. Gracias. ¿Y tienes algo para mí? ¿Algo de información? La información del prisionero de la policía municipal de Matamoros. ¿Qué? ¿Alguna pista? El tipo murió en circunstancias muy extrañas. Los otros dos fueron abatidos en una plaza. No sé, Alberto, tengo la sensación de que los Acero Quintanilla tienen que ver con esto. Ay, no, 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 no. No, le voy a pedir a un fiscal que me dé una orden para poder interrogarlos. No, 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 no. Llama al jefe de la policía de Matamoros y pídele la autopsia del tal Chango ese. Es un archivo público, así que no te lo pueden negar. Tenemos que averiguar qué tipo de veneno usó para suicidarse. Si averiguamos eso, podemos dar con su organización. Hay que dar con él antes que los Acero. Ahí está la patrulla del FBI. Para mí que sí es cierto lo que nos dijo el güey del hotelucho este, ¿eh? Sí, señora, pero usted relájese la acción. Aquí no va a hacer una vuelta para averiguar si el teca está allá y yo aguanto para... A ver, no, 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 ¿para dónde va, mijo? No, 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 a veces la violencia sobra. Mira, yo soy mujer, hablo inglés y pues les puedo decir que soy alguna periodista interesada de todo este desmadrido. Doña Vicen, doña Vicen, usted enloqueció, ¿usted es qué boba que debería meterle a la boca del lobo o qué? ¡Shh, mijo! Mira, si las cosas se ponen graves, pues entonces ahí sí le hablamos a Chavita y al gallo para que nos manden la artillería pesada, ¿eh? Pero al teca Martínez lo sacamos con todo y cárcel de aquí. Pilas, pues, se me cuida. Sí, mi aguas. A ver, me la acompaña, Sandra. Ay, no, 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 ¿a qué fregados pasó? ¿Qué? 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 Mijo, ahorita vienen. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, español, español. A ver, necesito que me manden a una ambulancia. Aquí a la comisaría de Flores va. Tranquilo, ya vienen para acá. Fue un error, fue un error. Yo no hice nada, mi hijo, no hice nada. Le quita el arma a un güey que estaba ahí. Te lo puede decir el cuate este que está vivo. What the fuck you did? ¿Qué cago hiciste aquí? Pronto. Vacío. ¿Dónde fregados está la lana? Estaba aquí. Debería estar aquí. Te fregaste en mi teca. A ver, mi hijo, bájese eso por allá. No me hagas eso, señor. Ya, ya fue esta. Ahí está. Ay, qué chido. ¿Qué hicimos todo este pin? Madre, por un dar de dólares, piteros, cabrón. O sea, calmado, mi hijo, relájese, vea. Yo soy de caletas y aquí hay billetes que todavía se puede salvar. Tiene razón, Azuceno. Aquí hay lana que puede recuperarse. ¿Sabes qué, Salvador? Chava, es que no importa que este dinero esté echado a perder. Lo único que nosotros ocupamos es que el teca crea que nosotros se lo . Así ese perro va a asomar la cabeza y le ponemos en su madre. Buenos días. Te traje unas quecas para que desayunes porque aquí no hay nada. ¿Qué traes? No está mi dinero. ¿Cómo que no está? No está, mi hijo. Lo tenía aquí. En una bolsita. Y ahorita no hay nada, ¿eh? Nada más hay ropa. Ya lo buscaste bien, no lo pusieron. No, claro que lo busqué bien. No te estaría diciendo esto, ¿no? Bueno, ya le preguntaste a Danielito si lo agarró. ¿Y qué me va a decir? ¿Mami, te agarré tu dinero? No, mi hijo. Yo te ayudo a buscarlo ahorita. No sé dónde puede estar. Aquí estaba. ¿Cómo que en dónde puede estar? ¿Eh? ¿De dónde sacaste esas bolsas? Iris, por favor, no me digas que te robaste todo el dinero. No, yo no me robé nada. Agarré lo que me toca por tener a esta gente en mi casa. ¿Qué? Nada. ¿Sabes qué, mija? Ya estoy cansada de tus fregaderas. Desde ayer metí en ese buche lleno de piedritas, ¿eh? Y, pues, prefiero irme con mi chamaco a vivir abajo de un puente o yo qué sé, pero con mi dinero, con el mío, sin robármelo. Por robármelo. Mira, discúlpame, yo te pago el dinero. Ya, ya, ya. Sí, déjale. Mi hijo. Mi hijo. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está mi hijo? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.